Cuando ya no puedas más y sientas que te rendirás Que no te encane el dolor, recuerda que eres mejor Cuando no puedas pensar y vayas a desmayar Busca tu fe y valor, sabes que eres mejor Porque tú no tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Viento para atrás Cuando no hay ilusión y se acabe la pasión Piensa que eres especial Como tú no hay nadie igual Tú tienes una opción De ser uno en un millón Tú tienes ese valor Porque tú eres mejor Porque tú no tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, siempre viento para adelante, sabes bien que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Viento para adelante, nunca viento para atrás Arriba el guate Arriba las palmas Nuestros atletas ya vienen a la esquina Así que vamos a hacer una forra Vamos a decir guate A la una A la dos A la dos Dos, arriba es decir guate Vamos Tres Guate 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 ¡Vamos al premio! Guate 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 A ver más lejos Guate 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 ¡Vengan a nuestros atletas! ¡Vengan a nuestros atletas! ¡Una bulla Guatemala! De verdad lo que se está viviendo es la sexta avenida, centro histórico de la capital guatemalteca. Luego de la pirotecnia, de la música, veíamos a Killlow, la autora de dos temas que la televisión guatemalteca les ha llevado también como un tributo a estos atletas nacionales. Primero, en los Juegos Deportivos Panamericanos del año pasado, que desde Guadalajara usted recibió aquí a través de los canales de la televisión guatemalteca y a través de Radio Cadena Sonora, y ahora con los Juegos Olímpicos también. Y por fin llegar a la tarima gigantesca que se tiene aquí en el Palacio Nacional de la Cultura para que agradezca y hable con el pueblo de Guatemala, porque aquí sí se va a dirigir a una muy buena cantidad que está en la Plaza de la Constitución y a los millones de televidentes que están pendientes de la televisión guatemalteca. Mire Pedro, y cómo es Dios, nos está feliz con nosotros, con Guatemala, con Eric, por el fin de una noche maravillosa. De verdad estar al aire libre como estamos en este momento aquí en la Plaza Central, una noche tan despejada, tan fresca, tan agradable. De verdad es un auténtico regalo de Dios que seguramente quiso colaborar para que esta festividad sea completa. Gracias.